Y seguimos hablando de niños y comida. David Muñoz va a incluir semen en sus próximos platos. Mi semen es un bocado maravilloso. Ana Obregón, no mires. Este no es para ti. Hombre, no creo que ese congelador diera para tanto, pero... Muy ácidos, ¿no? Se trata de Xiraco. Semen de pez globo, pulpo, bacalao o rape. Que esto ya llevar el sushi y el pescado crudo hasta las últimas consecuencias. Claro, por eso el pez globo está hinchado a veces, porque no ha descargado. Ojo, porque tiene poco contenido graso y aporta vitamina B12 al organismo. Mira, Raúl Pérez, ¿puedes darle una vueltita a lo de a las bravas? ¡Ah, qué asco! A las lefas. Y a partir de ahora podemos resignificar los bukakis y llamarlos pijolades. ¿Qué dices?